En este video te voy a mostrar una guía completa paso a paso sobre cómo encontrar tu listado eliminado en el mercado de Facebook. Por lo tanto, en este momento probablemente no haya un botón donde puedas ver todos tus listados eliminados en tu mercado de Facebook. Solo puedes ver los activos y los que hayas archivado. Pero hay una manera de solucionar este problema. Entonces, lo que vas a hacer para poder encontrar tus listados eliminados es hacer clic en donde dice Menú en la esquina inferior derecha. Haz clic en Menú porque luego debería ser llevado a esta página aquí mismo, como puedes ver, que es perfecta. Entonces, lo que vas a hacer ahora es simplemente desplazarte hacia abajo aquí. Vas a desplazarte hasta el final hasta llegar a donde puedes ver donde dice Ayuda y Soporte básicamente. Entonces haz clic en Ayuda y Soporte. Ahora debería ser llevado a esta página. Lo que vas a hacer en esta página es hacer clic en Reportar un problema. Luego, una vez más, haz clic en Reportar un problema. Haz clic en Incluir aquí. Y luego debería llevarte a esta página. Y ahora te preguntas por qué tengo que venir a esta página ahora mismo. Y esa es una gran pregunta. La razón por la que necesitamos venir aquí es porque aquí realmente podemos contactar al soporte de Facebook y ellos son los que pueden desbloquearnos la función para ver todos nuestros listados, básicamente los eliminados también. Bien. Entonces desplázate hacia abajo aquí, haz clic en Mercado. Ahora les vas a escribir exactamente así. Quiero poder ver todos mis listados en Facebook. Lo siento, podemos escribir Mercado en realidad en Mercado también, incluidos los eliminados. Así que ahora escríbeles exactamente así. Quiero poder ver todos mis listados en Mercado, incluidos los eliminados también. Ahora haz clic en Enviar en la esquina superior derecha. Simplemente se cargará y perfeccionará. Lo que vas a hacer ahora es esperar aproximadamente de 24 a 48 horas para que el equipo de Mercado se desbloque.